Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús, hoy vine a orar por ti para que toda brujería que han echado en contra de tu matrimonio y en contra de tu familia caiga por tierra y que ninguna de esas suciedas que en tu contra se ha levantado gente que te han echado hechicería, gente que te han echado brujería mireme escúcheme bien, la maldad existe y hay gente que no pueden ver tu triunfo, ellos no pueden ver que a ti te está yendo bien en tu familia o en tu trabajo, o en tu barrio, o en tu casa hay gente que se ha levantado y han ido donde brujo y le han preparado trabajo como esto trabajo de brujería, trabajo de hechicería pero en el nombre de Jesús de Nazareno, eso queda quebrantado hoy me llamó una mujer, mire esto es simbólico, esto no tiene poder esto no tiene poder, esto es una rama y dos pedazos de palo pero el hombre que cree en esa basura, aleluya, será condenado aunque la Biblia dice en Malcos capítulo, aleluya, gloria al Señor versículo 15, su capítulo 16 y estas señales seguirán a los que creen en el Señor y en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios y echarán toda brujería, toda hechicería de los cuerpos, de la vida, de las personas los matrimonios serán libres, la familia será libre y es por eso que yo vine a desatar una palabra de liberación sobre tu vida porque por más brujería, por más hechicería que te han echado por más altares que han levantado en tu contra no te podrán tocar, mira coméntalo, a mí no me podrán tocar porque Dios es mi cobertura compártelo, yo quiero que tú lo compartas hay mucha gente de tu familia que quizás le han preparado trabajo de basura hay mucha gente de tus amigos que quizás están ahora mismo llorando porque le han destruido su matrimonio en esta hora se quebranta toda maldición del diablo en contra de tu matrimonio y en contra de tu familia se quebranta, se quebranta en el nombre de Jesús hoy me llamó una mujer llorando, dando gritos ella me decía, varón de Dios, mi matrimonio estaba bien mi matrimonio estaba bien, todo estaba desvierto en popa y ella me dijo, de un momento para otro sentí como una mala influencia y comencé a soñarme con muchas cosas raras me decía ella ahorita llorando y me decía, mi esposo no quiere ir no quiere estar en la casa, él solamente quiere estar donde una mujer y esa mujer me susurra, me decía la joven llorando que esa mujer brega con brujería y yo veo como que mi esposo está raro quizás tu esposo ahora mismo se encuentra raro tu familia está en decadencia hay un espíritu de miseria en tu casa porque quizás te han echado alguna brujería o alguna hechicería pero así como yo quebranto esta basura porque esto no tiene poder así como yo rompo esta basura porque esto no tiene poder así mismo se quebranta la maldición en tu contra así mismo como yo rompo esta maldición como yo rompo estas hojas que esto no son más que hojas y más que un palo aleluya atado en cruz aleluya para que tú creas gloria al Señor dice que el enemigo tiene poder el enemigo está vencido el enemigo está vencido coméntalo abre tu boca y ora por tu familia hoy tú quedas libre en el nombre de Jesús hoy tu familia queda libre en el nombre de Jesús de Nazareno mira coméntalo conmigo hoy mi familia queda libre hoy se rompió una maldición en mi familia grande hoy se acaba de romper una maldición en mi matrimonio hoy yo vine a orar junto a mi hermano Sebastián hoy yo vine a orar para que tu matrimonio quede libre coméntalo la gloria de Dios está conmigo el Señor está conmigo la presencia divina de Dios está conmigo ninguna brujería tocará mi morada la Biblia dice que nada podrá tocar tu morada vámonos coméntalo ninguna hechicería podrá tocar mi morada ningún tipo de malicia podrá tocar mi morada el Espíritu Santo de Dios es quien me guarda el Espíritu Santo de Dios es quien me cubre hoy no me tocaba interceder pero cuando esa mujer me llamó ella comenzó a llorar y me dijo varón de Dios todo se me ha desbaratado siento que mis sueños se han destruido siento que hay batalla en mi contra y yo le dije y es que usted no está ayunando y es que usted no está orando y ella me dijo sí pero estoy como media fría y yo le dije eso es lo que está pasando cuando tú vas a la guardia el diablo se mete cuando tú vas a la guardia el infierno se levanta porque cuando él ve que hay una familia unida cuando él ve que hay un matrimonio unido cuando hay un matrimonio unido por Dios el enemigo quiere desbaratarlo cuando Dios te entrega una bendición cuando Dios te entrega una familia el enemigo quiere destrozarla pero hoy aleluya le arrebatamos aleluya todo lo que es tuyo en el nombre de Jesús al enemigo él no se puede quedar con tu familia él no se puede quedar con tu matrimonio vámonos coméntalo el enemigo no se podrá quedar con mi familia vámonos compártelo en el nombre de Jesús hay una palabra profética para ti hoy acontecerá que Dios libertará tu casa hoy acontecerá que a través de esta oración habrá liberación para tu matrimonio hoy acontecerá que habrá liberación para tu negocio hoy acontecerá que todo lo que tú siembres se va a dar todo lo que tú siembres va a producir coméntalo todo lo que yo siembres va a producir no caerá pulilla en mi hacienda no caerá pulilla en lo que yo siembres todo tipo de cruz preparada en contra todo tipo de malicia preparada en contra de que para hacerme malicia para echarme brujería eso cae por tierra ahora eso cae por tierra ahora la Biblia dice en Marcos 16 y en mi nombre echarán fuera demonios en mi nombre aleluya le arrebatarán las almas al enemigo en mi nombre aleluya van a desbaratar altares en mi nombre van a pisar serpientes en mi nombre van a pisar escorpiones en mi nombre aleluya ellos van a echar fuera demonios ahora todo demonio que quiere destruir tu familia lo echamos fuera en el nombre de Jesús como hombre de Dios he venido a orar por ti mira, 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 mira abre tu boca tú tienes una espada tú tienes un llamado de parte de Dios no te amedrentes y levántate no podrán destruir lo que Dios te entregó no te podrán destruir lo que Dios te entregó la balsa y amazanda aquí más vámonos compártelo en el nombre de Jesús hay una unción fresca Sebastián hay una unción fresca vámonos compártelo el Señor está conmigo ninguna brujería me va a caer el Señor está conmigo coméntalo ahora mismo el Señor está conmigo hay una fuerza de Dios que está a tu favor hay un poder extraordinario aquí está cayendo la gloria de Dios está cayendo la gloria de Dios hoy habrá liberación en tu familia hoy habrá liberación en la vida de tu casa hoy habrá liberación en la vida de tu esposo de tu esposa en el nombre de Jesús hay liberación por el poder de las palabras hay liberación hay una liberación que empieza a romper con toda hechicería todo changó en el nombre de Jesús empezó y creó aleluya para poder destruir tu familia todo lo que el enemigo creó para poder destruir tu casa todo lo que el enemigo creó lo declaramos en un operante alguien tiene que comentar esta palabra es inoperante toda hechicería en mi familia es inoperante toda hechicería en mi familia hoy Dios vino a romper con todo decreto que se había levantado en tu contra hoy Dios vino a romper con todo plan del enemigo alabado sea Dios porque se está rompiendo es que esta hora se rompe es que esta hora se rompe es que esta hora declaramos que se rompe el Señor te da esta palabra de aliento el enemigo no va a acabar con tu familia el enemigo no va a acabar con tu casa el enemigo no va a acabar con tu vida es que esta hora declaramos el poder de Dios rompiendo todo espíritu de hechicería rompiendo todo espíritu de brujería en esta hora mandamos el soplo de Dios a tu vida que empiece a soplar toda vela que se prendió en tu contra o todo pañuelo que se amarró en tu contra o todo lo que vino para destruir tu familia esa tercera persona que apareció lo declaramos inoperante esa tercera persona que llegó la declaramos fuera alguien comente esto conmigo se va toda tercera persona se va porque Dios creó una familia una familia fructífera Dios creó una familia una familia de bien Dios creó una familia y esa te la entregó Dios alguien tiene que decir en el nombre de Jesús Dios me entregó mi casa Dios me entregó mi negocio Dios me entregó lo que tengo lo que tú tienes tuyo y nadie podrá quitártelo ni con brujería ni con hechicería ni con nada malicia del diablo nadie podrá quitártelo nada podrá porque eso te lo entregó el Señor en esta hora vinimos a deshacer gracias Señor Espíritu Santo en esta hora vinimos a deshacer todo lo que vuele dice el Salmo todo lo que se arrastre todo lo que camine todo todo el Salmo 91 Salmo 97 oh te dice el Señor en esta hora yo soy quien te guardo debajo de mi pluma tú estás seguro yo soy quien peleo por ti gracias Espíritu Santo en medio de la noche en medio de la oscuridad cuando el enemigo se acerca para destruir tus hijos cuando el enemigo se acerca para destruir tu familia soy yo que estoy peleando mi brazo fuerte no se ha cortado hay gente que no cree aleluya que la maldad existe así como existe la bondad también existe la maldad usted debe de creerle al Dios que lo llamó no importa cuánto hayan sido los que se hayan levantado en tu contra la mano fuerte de Jehová está contigo la mano poderosa del Señor está a tu favor la mano fuerte de Dios el que pelea por ti todavía te defiende hay gente aleluya gloria al Señor que le están echando malicia para que ellos caigan que le están echando brujería para que ellos menguen pero no podrán detenerte vámonos coméntalo es que no me van a poder detener la gracia de Dios está conmigo es que hay una gracia de Dios que está contigo si la gracia de Dios está a tu favor no te podrán detener es que no podrán detener tu crecimiento no van a poder detener aleluya tu vida espiritual tu crecimiento en Dios no lo van a poder detener aunque se haya levantado Zambalá y Tobía aunque se haya levantado el enemigo aunque se haya levantado el árabe no importa cuánto se hayan levantado en tu contra el brazo fuerte de Jehová todavía está contigo escúchame bien el brazo fuerte de Jehová está contigo alguien tiene que comentarlo hay un brazo fuerte que está conmigo ese es el que te ayuda ese es Jehová de los ejércitos ese es el que te defiende cada día hay gente que a tu espalda han querido tumbarte hay gente que a tu espalda han querido derribarte vámonos coméntelo no me podrán tocar hay una unción que está sobre ti hay una protección divina que está sobre ti el enemigo quería hacerle daño a Jota fuera de la voluntad del padre y Dios le dijo ten cuidado porque ese es mi sielvo tú no lo has visto a mi sielvo Job hombre justo perfecto recto y apartado del mal el señor como Job te cuida el señor como Job te protege alguien tiene que compartirlo hay una unción que cae sobre tu vida la gente que ha preparado hechicería en tu contra la gente que ha preparado aleluya sabe la guindada en su puerta en tu contra la gente que ha guindado arenque en tu contra la gente que hay de donde los brujos pagan los 75 centavos para que tú no crezcas para que tú no crezcas en Dios para que no te vaya bien en la fe para que no te vaya bien en el camino esa gente se equivocó coméntelo se equivocaron conmigo alguien tiene que compartir el mensaje hay gente que están en otro país que están recibiendo hostaduras que están recibiendo enviación pero eso se cae en el nombre de Jesús por la sangre del Jesucristo de Nazareno hay una unción divina que liberta ahora hay una unción libera que liberta tu casa hay una unción que liberta tu matrimonio donde está la gente donde está la gente que comparten donde está la gente que creen en la unción santa del Señor donde está la gente que creen en lo que Dios está haciendo en su vida donde está la gente que creen en lo que Dios está haciendo en su vida se cae la brujería ahora 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 en el nombre de Jesús de Nazareno en el nombre de Jesús de Nazareno se cae se cae se cae se cae Se cae, se cae, en el nombre de Jesús de Nazareno, en el nombre de Jesús de Nazareno, por el poder de la palabra, nadie podrá hacerte daño, nadie podrá derribarte, nadie podrá derribar tu familia, tu familia te la entregó el Señor, esto es por fe, los tuyos no te lo podrán quitar, hay una unción fresca que está sobre ti, hay una unción fresca que está sobre ti, los altares se están cayendo, los altares se están cayendo, el Padre está revelando, ahora mismo en este momento, se cae toda malicia, se cae toda brujería, se cae toda hechicería, tú necesitabas esta oración, por eso en todo te salía mal, por eso era que todo te estaba yendo mal, habían fuerzas contrarias, habían fuerzas negativas, habían fuerzas de Satanás que te querían detener, que te querían derribar, que querían destruir lo que Dios estableció en tu vida, lo que el Padre estableció en tu vida, ningún demonio lo puede quitar, ningún demonio lo puede tumbar, reprendemos todo espíritu de miseria, reprendemos todo espíritu de diablura, reprendemos ahora todo espíritu de changó, reprendemos a Santa Marta, a San Elías, a San Beltrán, reprendemos aleluya a Naiza, reprendemos todo espíritu que ha sido enviado para detenerte, que ha sido enviado para destruirte, que ha sido enviado para sacarte, aleluya del lugar donde Dios te puso, en ese lugar donde Dios te estableció, en ese trabajo donde Dios te estableció, en ese lugar donde Dios te colocó, ningún demonio podrá quitarte, ningún demonio podrá destruirte, hay una unción fresca ahora, hay una unción fresca ahora, sobre personas, Dios liberta tu casa, coméntalo, el Señor está libertando mi casa, hay un espíritu de liberación, hay un espíritu que está libertando, y dice la Biblia que el espíritu se movía sobre las aguas, mientras todo estaba desorganizado, hay un espíritu que se está moviendo, descobertura sobre tu vida, el Padre sigue peleando por ti, el Padre se sigue levantando por ti, no podrán tocarte, coméntalo, es que no podrán tocarte, no podrán tocarte, hay una unción, aleluya, hay una unción sobre tu vida, hay una unción sobre mi vida, coméntalo, Padre yo siento tu presencia, mi amado yo siento tu presencia, gente que hace mucho tiempo, que lo tenían amarrado, aleluya, como un changó, gente que hacía mucho tiempo, que su matrimonio lo tenían atado con dos muñecos, con aguja y con una tira roja, hoy desatamos una palabra de liberación en el nombre de Jesús, cae por tierra, cae por tierra esa malicia de brujería, cae por tierra esa malicia de hechicería, hoy tu matrimonio queda libertado, coméntalo, hoy yo quedo libre, hoy mi casa queda libre, hoy mi matrimonio queda libre, un día va a ser algo Dios hará contigo, la gente que le son fieles a Dios van a recibir milagros hoy, la gente que le son fieles a Dios van a recibir una recompensa hoy, hoy es el día de tu milagro, coméntalo, hoy es el día de mi milagro, hoy yo voy a recibir un impacto de parte del cielo, donde está la gente que comparte la palabra, donde está la gente que comparte la unción, hay algo sobrenatural que cae sobre ti, Dios mío, donde están esas mujeres que comparten, aquí tenemos mil ochocientas personas conectadas y todavía, aleluya, ochocientos que han compartido, escucha, vamos mal, alabados y a Dios, no importa la gente que se ha levantado en tu contra, aleluya, la mano poderosa de Jehová está contigo, la mano poderosa del Espíritu Santo está contigo para librarte, dice la Biblia que el pueblo estaba en un monte adorando, cuando se levantó un rey malvado para querer echarle una malicia, una maldición para querer detener la bendición del pueblo, que está pasando, contra ti, contra ti no se podrá levantar enemigo, contra ti no se podrá levantar malicia, ¿sabe por qué? porque hay una unción que te guarda, hay una palabra que Dios estableció, quiero que Dios bendiga a las mujeres que están compartiendo esta palabra, que están compartiendo este mensaje, yo quiero que el Espíritu de Dios bendiga, las personas que están compartiendo la palabra del Señor, que están compartiendo ahora mismo, el mensaje de salvación, la oración de liberación, esta oración puede llegar a un familiar tuyo, esta oración le puede otorgar liberación a un familiar tuyo, compártelo, esta oración yo le estoy haciendo para que tú seas bendecido, compártelo, esta oración yo le estoy haciendo para que alguien de tu familia reciba salvación, tú no sabes que hay gente de tu familia que están quedando locos por la brujería, tú no sabes que hay gente de tus amigos, aleluya, que hoy se ven sin nada porque le echaron una brujería, y ellos se desenfocaron del llamado y ellos se desenfocaron del camino y hoy están por ahí ambulantes, pero hoy se rompe esa maldición en el nombre de Jesús, coméntelo conmigo, esa maldición se rompe, hoy el Espíritu Santo, el que está conmigo, el que me guarda, el que me liberta, ese es el que me acompaña y el que me guía y el que me cuida, hay una presencia que te persigue, no importa donde quiera que tú estés, en el lugar que tú estés siempre se levantarán personas para querer detenerte, para querer, aleluya, arruinar tu vida, para querer arruinar tu caminal, pero en esta hora reprendemos y atamos, lo que tú le pediste a Dios, lo que Dios te dio, lo que Dios te entregó, ningún changó, ningún brujo, mira, existe un mundo espiritual, y el mundo espiritual es tan real como el mundo físico, hay espíritus que te rodean, hay espíritus que no quieren saber de ti, y el que tenga oído que escuche, hay espíritus que se han levantado desde el infierno, hay espíritus que han venido desde el más allá, para querer hacerte daño, para querer detener tu crecimiento, para que tú no ore, ellos te echan pereza, para que tú no te levantes a orar, ellos te echan maldiciones, para que tú no crezcas en la fe, hay iglesias completas, que están aleluya, bajo presión de infierno, bajo presión de demonios, que te hacen la guerra, que te hacen la guerra, para que tú no te levantes, pero hoy no levantamos a orar por ti, hoy no levantamos a desatar una palabra de liberación, sobre tu vida, sobre tu matrimonio, y sobre tu casa, mientras el pueblo oraba, se levantó un brujo, un changó, para querer hacerle daño, el pueblo, aleluya, estaba bendiciendo al Señor, y tan solo el pueblo, cantando y adorando, recibía la cobertura del divino, recibía como, el Dios peleaba por ellos, en el secreto, ellos no sabían, que estaban siendo defendidos, ellos no sabían, que Jehová había enviado un ángel, para advertirle a Balaam, que no podía maldecir, lo que yo día Dios había bendito, hay algo que te bendice cada día, hay algo que te dice, mira yo a ti te bendije, esa es la presencia de Dios, si Dios te bendijo, ningún demonio puede maldecirte, si hay una bendición de Dios, sobre tu vida, ellos pueden preparar, no una cruz no, ellos pueden preparar 70 cruz, y no podrán tocarte, porque la única cruz, que te dio salvación, fue la que murió Jesucristo, y no fue por la cruz, fue porque Él, aleluya, resucitó al tercer día, para darte vida, y vida en abundancia, ningún demonio, podrá detenerte, todo arenque, que han guindado en la puerta, para querer hacerte daño, no podrán tocarte, yo creo en la unción divina de Dios, yo creo que tu negocio va a crecer, coméntalo, mi negocio va a crecer, porque Dios está conmigo, mi negocio va a crecer, porque hay una unción sobre mí, mi vida va a crecer, mi familia va a crecer, porque el Padre está conmigo, yo creo que el Espíritu Santo de Dios está contigo, yo creo que el Espíritu Santo de Dios te guarda, yo creo que el Espíritu Santo de Dios te protege, no importa cuánto se levanten, todavía Dios está de tu lado, vámonos, coméntalo, todavía Dios está de mi lado, todavía Dios está de mi lado, todavía Dios está de mi lado, vámonos, comparte el mensaje, mi gente de Ecuador que están compartiendo, mi gente de Honduras que están compartiendo, Vámonos, déjate usar por Dios Mi gente de Chile que están compartiendo Vámonos, déjate usar por Dios Hay una unción fresca aquí Hay algo que se está moviendo, Sebastián Hay como un escalofrío, un caliente La presencia de mi amado está aquí La presencia de mi amado está aquí Dios mío, ¿qué es esto? Está libertando, está libertando Dios está haciendo un milagro extraordinario Algo sobrenatural Hablo de una historia De que había un hombre que decidió romper con la idolatría Decidió romper con la hechicería En la casa de sus padres Por vía y por boca de Jehová Él fue a la casa de sus padres Un hombre llamado Gedeón Que fue llamado desde el monte Cuando el pueblo se encontraba corriendo Cuando Gedeón fue a aquel lugar Dice que rompió la imagen de acera Dice que rompió y apagó la vela Dice que Gedeón empezó a romper con todo lo que su padre tenía como brujería Pero en un debido momento La gente que servían a ese bar Se levantaron en contra de Gedeón Y le dijeron al padre Saca a tu hijo ¿Para qué? Para que él perezca en esta hora Pero su padre se levantó y le dijo Si es verdad que esa brujería existía Pues que se levante y le haga daño Él dijo es que no podemos Porque el hombre que lo mandó está con él ¿Sabe lo que va a pasar hoy? Que el hombre que te llamó va a romper con todo Oh my God Vámonos coméntalo El hombre que te llamó Ese Dios que te marcó Ese Dios que te entregó esa mujer Ese Dios que te entregó ese hombre ¿Sabe? También a mí me llamó una mujer Y me dijo Barón Hay una mujer que anda con una foto mía Y me está echando brujería Escucha esto Ella cogió mi foto de Whatsapp Y me está echando brujería Pero en esta hora se cancela Todo changó del enemigo En esta hora se cancela Todo plan del enemigo En el nombre de Jesús de Nazareno Porque no podrán acabar contigo La Biblia dice que en una ocasión Había un profeta llamado Elías Dice que él se presentó a 400 profetas de Baales Aquellos profetas de Baales le servían Baal significa un Dios pagano Aleluya Cuando ellos se presentan delante del profeta Elías Lo primero que el profeta Elías le dice El Dios que haga descender el fuego del cielo A ese Dios serviré Dice que Elías le dijo agarren adelante Ellos prepararon un altar mal hecho Ellos agarraron y pusieron un becerro Ellos agarraron e hicieron todo lo que quisieron Dice que ellos se sacaron Dice que ellos llamaron Comenzaron a llamar a Baal Y el Baal no les contestaba Ellos comenzaron a llamar a Baal Y Baal no les respondía Tus enemigos, el Dios de ellos es un perdedor El enemigo tuyo, el Dios de ellos es un perdedor Pero el Dios tuyo es un vencedor Donde quieras que tú te encuentres La gente que se ha levantado en tu contra Coméntalo El que se levantó en mi contra Está perdido Porque el Dios mío nunca ha perdido una batalla El que se levantó a pelear en mi contra Perdió Porque Dios nunca ha perdido una batalla Y Dios está de mi lado Di la palabra que dijo Isaías Los que se han levantado contra mí Están perdidos Porque Jehová me aseguró la victoria Vámonos, vámonos Coméntalo A mí me aseguran la victoria Porque por eso yo le sirvo a un Dios Que vence Por eso yo le sirvo a un Dios vivo Por eso yo le sirvo a un Dios, aleluya Que me defiende Y dice la Biblia Que cuando Elías comienza a interactuar con ellos Aleluya Ellos comienzan a vociferar Y comienzan a decir Baal, Baal Donde tú estás Baal, ven, responde con fuego Y Elías comenzó a burlarse de ellos Llegará un momento, aleluya Donde tus enemigos, aleluya Se levantarán contra ti Pero Dios va a pelear por ti Y Dios te va a llevar al campamento de victoria No para que tú muevas un dedo Para que tú veas como Dios te defiende Coméntalo Hay un Dios que me defiende Padre, pero ¿qué es esto? Aquí hay gente que no han querido compartir la transmisión en vivo Aquí hay gente que no han querido compartir Vámonos, compártelo por fe Vámonos, compártelo Dale a compartir en tu Facebook Vámonos, ahora mismo, por favor Quiero seguir predicándote la palabra Quiero seguir orando por ti Tú no sabes lo que no ha costado estar aquí de pie Tú no sabes lo que no ha costado estarte dando una palabra Tú no sabes lo que no ha costado estar en pie Predicándote la palabra Hablándote del amor de Jesucristo Hablándote de lo que Dios hará contigo Hablándote de lo próximo que va a pasar en tu vida Prepárate porque hay una unción fresca Prepárate porque yo sé que Dios te puede bendecir Porque a mí Dios me ha bendecido Quiero seguirte hablando de la historia del día Vámonos, compártelo Un familiar tuyo será bendecido Vámonos, dale a compartir, por favor Hay algo que va a pasar en tu vida Hay algo que va a pasar en tu matrimonio Es que la brujería se va a caer por tierra Vas a comenzar a sentir liberación Vas a comenzar a sentir una liberación en tu vida Vas a comenzar a sentir una liberación en tu matrimonio Vas a comenzar a sentir como Dios va a hacer cosas extraordinarias Vas a comenzar a sentir como Dios te va a restaurar Como Dios va a restaurar tu familia Como Dios va a restaurar tu casa Vas a comenzar a sentir como la mano poderosa de Dios te va a libertar Como la mano poderosa de Dios te va a salvar Te va a levantar, vámonos, compártelo Alguien tiene que compartirlo en su Facebook Hay alguien que está siendo bendecido ahora Hay alguien que está siendo libertado ahora Hay alguien que está recibiendo salvación El Espíritu Santo de Dios está sobre ti La presencia divina de Dios está de tu lado No importa lo que se haya levantado Dios sigue estando contigo Recibe esta palabra, Dios está contigo Dios no está con tus enemigos Dios está contigo Él a ti te llamó, Él te marcó Desde pequeño te escogió Y te dio por profeta a la nación No importa cuánto changó Cuántos falsos profetas se hayan levantado Cuánta gente malvada en tu contra se haya levantado Ellos no te podrán hacer daño Hay una presencia digna La presencia de Dios está contigo Yo creo en el Dios que te guarda Yo creo en el Dios que te lleven bien y te traen bien Yo creo en el Dios que guarda tu casa Yo creo en el Dios que guarda tu salida y tu entrada Hay una presencia que te guarda Hay una presencia que te guarda Aunque tus enemigos digan que tú estás vencido Dile mentira, diablo Todavía Dios está conmigo Vámonos, compártelo, compártelo Ando está la gente que comentan Todavía Dios está conmigo Yo voy a ver mi victoria Cuando Dios te dice que tú vas a ver tu victoria No importa cuánto changó se hayan levantado No importa cuánto profeta de acera se hayan levantado Si Dios dijo que tu victoria es segura El enemigo puede decir lo que quiera Si el diablo dice que te va a destruir Que te va a derribar Él está perdiendo su tiempo Porque ya Dios dijo que te va a restablecer Dios dijo que te va a restaurar Dios dijo que meterá su mano ahí en el alcohol En la droga donde tú estás Y te va a sacar Como me sacó a mí del alcohol Como me sacó a mí de los vicios Como me sacó a mí de la depresión Todo espíritu de ansiedad Todo espíritu de depresión Sale de tu vida ahora Suelta tu matrimonio Suelta tu casa Suelta tu sama Suelta tu corazón ahora Hay una presencia digna Alguien tiene que glorificar a mi amado Dios mío Hay alguien que está quedando libre ahora mismo Dios liberta tu familia ahora Coméntalo Hay liberación para mi familia Dios liberta mi familia Bendiga Dios la vida de los que están compartiendo Bendiga Dios la vida de los que están compartiendo Hay libertad Eran 400 profetas Los que se habían levantado contra Elías Elías era un solo Pero Elías no estaba solo Elías tenía a Dios de su lado Así es Hay gente que te ven Tirando para adelante Y ellos piensan que tú estás solo Ellos se equivocaron Coméntelos Se equivocaron No, no, no Coméntelos Se equivocaron conmigo Se equivocaron conmigo Ellos me están viendo solo Pero yo no estoy solo Alabado sea Dios Reboshendaki masayama Ellos me están viendo solo Pero yo no estoy solo Está solo Ellos me están viendo caminando Pero hay un espíritu que está conmigo Aleluya Es la presencia de Dios La presencia de Dios va contigo Donde quiera que tú vas La presencia de Dios va contigo mujer Va contigo hombre Donde quiera que tú caminas Se equivocaron Los que pensaron Que tú estabas solo Porque la presencia de Dios Está de tu lado Elías estaba solo enfrentándolo Eso parecía Eso parecía Porque parece como que Dios te ha dejado Pero Dios está contigo Pareciera como que si Dios te dejó Como que si Dios te sacó Pero todavía Dios está de tu lado Todavía Dios tiene presente De que va a libertar tu familia De que va a libertar tu casa Se le fiera a Dios Y busca su presencia Métete en la chequina Y verás su gloria Métete en la chequina Escucha bien Que te estoy hablando a ti mujer Te estoy hablando a ti hombre De parte de Dios Escucha yo te estoy hablando a ti Si es contigo que estoy hablando Tus enemigos se equivocaron Porque todavía Dios está Planeando darte la victoria De tu familia Y de tu matrimonio Los 400 profetas de Bajales Pensaban Que ya tenían la de ganar Porque ellos eran muchos Dios no está buscando cantidad Lo que Dios está buscando Es un corazón como el tuyo Que le adora en espíritu Y en verdad Elías estaba conectado Comente conmigo Yo estoy conectado Coméntelo Yo sigo conectado Aunque estoy en batalla Pero yo sigo conectado A mi Dios Cuando tú estás conectado La pelea ya tú la ganaste Cuando tú estás conectado Ellos están equivocados Cuando tú estás conectado Ellos van perdiendo Porque la presencia Está de tu lado Y la mujer que tiene La presencia de Dios Significa que Dios Está con ella Significa que Dios Está con él Significa que Dios No te ha dejado solo Y el profeta dijo Aleluya Yo sé Que ustedes están llamando A su Dios Pero su Dios No lo responde Y le dijo Será que está jugando Nintendo Yo parafraseando Será que está viendo Una película El Dios de ustedes Le cogió el sueño La guagua lo dejó Porque el Dios de ustedes No viene y le responde Y el día le dijo Ahora denme un chance Que el Dios Que le hace descender fuego Es al Dios Que yo le silbo Y le dijo Ahora oríllense Y cuando ellos Se orillaron Oye lo que el día le dijo El día le dijo Prepárame Él agarró Y preparó su altar Lo primero que tú Tienes que hacer Para ver victoria Y ver a Dios Descendiendo sobre tu casa Es preparar tu altar Abre tu oído El día preparó su altar Cuando el día prepara su altar Esto es como Esto es como Como quien dice Estoy seguro de lo que hago El hombre mandó Echarle leña Cuando le echaron leña Al altar A pesar de que tenía leña Dice que le mandó Echar agua Como que le mandó Echar agua Porque como un fuego O una leña Puede prender Si está mojada Lo que significa Era que el día estaba seguro De que el fuego No iba a descender De la leña El fuego iba a descender Del cielo Y el fuego del cielo Va a consumir Todo lo que en tu casa Se encuentre Todo lo que en tu matrimonio Haga Hoy yo vine a declarar Una palabra de fe Yo vine a declarar Que tu casa está guardada Por la mano del Señor Y si tú le eres fiera a Dios Vas a ver La palabra de Dios Haciendo efecto En tu matrimonio Y en tu familia Tu oración Ha llegado al trono Lo que tú le pediste Y a Dios Eso Dios te lo va a dar Pero tienes que tener fe Y creerle El día estaba seguro El día dijo Ahora échenle agua Cuando le echaron agua Ahora llegaron Échale leña Y cuando le echaron leña Le dijo Ahora que ustedes Quieren echarle No sé que ellos le echaron Pero ellos se quedaron impactados Y dijeron Ven acá Pero como así Preparamos el altar Le echamos agua Y ahora le hicimos una zanja Alrededor Y ahora que es lo que este hombre Va a hacer Y el día dijo Jehová Si ciertamente Yo soy tu siervo Si ciertamente Tú eres el Dios de Israel Yo te pido Que tú hagas descender el fuego Y dice la Biblia Que el fuego cayó Y consumió el altar Cuando el fuego Consume el altar Entonces los profetas De bajar Quisieron aleluya Como echarse para atrás Y el día le dijo No Ciertamente ya Lo que está hecho Hecho está Y dijimos Que el Dios Que responda con fuego A ese le serviré Pero el día dice la Biblia Que lo mandó a ejecutar Así el Señor te dice Tú vas a ejecutar Todo lo que le está haciendo La contra a tu matrimonio Tú vas a ejecutar Todo lo que está derribando Tu casa Tú vas a ejecutar Todo lo que está tumbando Tu negocio Vámonos Compártelo Dios mío Pero donde están las mujeres Que están compartiendo Cuando cae de fuego del cielo Y consume el altar Donde están los hombres Que están compartiendo Desata Cuando cae fuego del cielo Y consume el altar Sabes lo que Dios Le está dando a entender A Elías Es que sobre todas cosas Amado Y hay fuego del cielo Que va a descender En esta hora Y va a empezar A consumir todo el altar Que se haya levantado En el nombre de Jesús Yo quiero que tú Comentes esta palabra Conmigo Caerá fuego del cielo Y consumirá todo el altar Gracias Señor Caerá fuego del cielo Y consumirá todo el altar Porque si se han levantado El altar en tu contra Claro han levantado Brujería en tu contra Yo sé que han levantado Falso testimonio En tu contra Yo sé que han levantado Yo sé que han levantado Toda brujería Gracias Espíritu Santo Toda hechicería Que se levantó Para que tu matrimonio No se diera Para que tu negocio Se fuera abajo Para que tu finanza No tuvieran crecimiento Pero en esta hora Lo declaramos inoperante Por el poder De la palabra Del Dios Que Elías Le servía Cuando Elías Decretó la palabra Inmediatamente Se cumplió En esta hora Caerá fuego Y va a destruir Esa cruz Va a consumir Hoy se consume Por la sangre Del coltero Toda malicia Cae por tierra Ahora Vámonos Coméntalo conmigo Vámonos Caerá fuego del cielo Y caerá fuego del cielo Dios mío ¿Qué es esto? Y va a consumir Lo que se ha levantado Contra mí Caerá fuego del cielo Y va a consumir Toda malicia De frialdad En mi matrimonio Caerá fuego del cielo Vámonos Compártelo Vámonos Dale a compartir Vámonos Compártelo En tu Facebook Vámonos Compártelo No se te va a caer Un dedo Tómate un segundo Y compártelo En un grupo de Facebook Vámonos Compártelo Compártelo Hay mujeres Y hombres Que están compartiendo El mensaje Quiero que Dios Lo bendiga En gran manera Quiero que toda brujería Que le hayan echado Caiga por tierra Eso no llegará a tu vida Coméntalo Después de compartirlo No llegará a mi vida Ninguna malicia Lo único que está en mi vida Es la bendición de Dios Coméntalo Lo que está en mi vida Lo que yo voy a recibir Fue lo que Dios A mí me envió Su bendición Pero ninguna malicia Me tocará Ninguna malicia Me tocará Ninguna hechicería Me tocará Hay gente que no creen En esto Pero usted tiene que entender Que el enemigo Aleluya Te hace la guerra Que el enemigo Se levanta de todo tipo De manera Gente que no quieren saber De tu éxito Gente que nunca Reconocerán Lo que Dios te entregó Lo que Dios A ti te dio No importa Cuánto se hayan levantado Lo que Dios Digo de ti Eso se cumplirá No importa Cuánto se hayan levantado Lo que el Padre Dijo que era tuyo Nadie te lo podrá quitar Alguien tiene que compartirlo En su Facebook Hay una presencia divina Hay una presencia Eclesiática En la misma gloria De Dios Que está aquí La palabra de Dios Dice Únanse conmigo Lo justo Digo David Y Jehová no escuchará El Señor Te esté escuchando ahora El Señor Me esté escuchando ahora Hay una presencia linda Yo siento la unción Del Padre Hay mujeres Que están siendo libertadas Hay mujeres Que están siendo libertadas Hay hombres Que están siendo libertados Ahora A distancia Dios te envía Tu milagro Dios te envía Un milagro de liberación Oro para que Dios Te liberte Espíritu Santo Tome el dominio Y el control En la vida de ese hombre Y de esa mujer Espíritu Santo Tome el dominio Y el control Que se abran la puerta En esa mujer Que está ahí Que se abran la puerta A favor de ese hombre Que está ahí Hoy se están abriendo puertas Esto es por fe Coméntalo Hoy se están abriendo puertas Hoy se abran puertas Vamos a darle a compartir Para que se abra puertas En tu familia También Para que alguien De tu familia Entre a esta transmisión Entre a este mensaje Entre a esta declaración profética Los que te prepararon Se caen Los que te prepararon Se caen Yo creo que con Que con oración Yo creo que con oración Y con ayuno Aleluya Dios te va a ayudar Yo creo que con oración Y ayuno El Señor se va a inclinar a ti La Biblia dice El salmista dijo Jehová se inclinó a mí Él escuchó mi oración No sabes tú que lo único Que inclina Jehová Para que te escuche Es la oración tuya No sabes tú que lo único Que hace que Jehová te escuche Él es el ayuno Que tú haces Es la búsqueda Es de mañana Cuando tú lo buscas De mañana Por eso Job dijo Si de mañana Te busco en oración Y mi ruego Llega al Todopoderoso Si limpio y reto Útil soy Delante de ti Él se levantará por ti Y aunque tu príncipe Ya ha sido pequeño Dijo Bilda Job Tu final grande será Aquí hay gente Que su final será grande Aquí hay gente Que su final será de grandeza Aquí hay gente Que su final será profético Vámonos Coméntalo Mi final será profético Esto no se va a quedar así Ninguna brujería Podrá detenerme Ninguna enviación Podrá detenerme Hay algo sobrenatural Sobre tu vida Saca tu espada y pelea Vámonos Saca tu espada y pelea Mujer abre tu boca Saca tu espada y pelea Hay una presencia sobrenatural El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Nadie podrá detenerte Porque la mano poderosa de Jehová Está de tu lado Nadie podrá detenerte Porque la presencia de mi amado Es la que te defiende Nadie podrá detenerte Porque hay una unción santa Que te guarda Las puertas se abren para ti Le pido al cielo que me escuche Le pido al cielo que me dé fuerza cada día Le pido al cielo que te ayude a avanzar Le pido al cielo Que restaure tu matrimonio Dios Que restaure tu matrimonio Que restaure tu casa Que tu puedas testificar ese milagro Coméntalo Voy a testificar mi milagro En los próximos días Voy a testificar un milagro grande Vámonos Coméntalo Yo siento una unción fresca ahora En el nombre de Jesús Aleluya Escúchame bien Porque lo que te voy a soltar ahora Es demasiado fuerte Gloria a Dios Esto emaná del cielo Se rompen las maldiciones Que en tu contra de tu negocio Se ha levantado Para querer arruinar Todo espíritu que quiere dañar lo tuyo Que quiere destruir tu matrimonio Que quiere arruinar tu casa Escuche esto emaná del cielo Dios te mandó esta palabra Desde este altar radial Te mando esta palabra Con dirección A tu vida A tu casa Y a tu matrimonio Vas a rebeldecer Como la barra de Aarón Porque la gracia De Jehová Está De tu lado Escucha bien No, no, no Espérese, espérese, espérese Yo quiero que tu escuche Quiero que tu escuches La palabra que Dios te envió ¿Dónde está la gente que comparte En el mensaje de gloria? Para que el Señor liberte las almas Y para que el Señor bendiga Para que el Espíritu Santo Toque los corazones Esto es emaná del cielo Toda maldición Toda brujería que te han echado Eso cae por tierra Ya eso se cayó No creas Nadie podrá hacerte daño Ni podrá tocarte Porque la mano poderosa Del Espíritu Santo Está contigo No importa cuánto Se hayan levantado Dios te dice Yo sigo presente en tu situación Yo te sigo libertando Yo te sigo dando fuerza Yo soy el que te guardo Éxodo 14, 14 Dice Jehová Que Él pelea por ti En Josué 1, 9 Él dice Que Él es tu ayudador Que Él es tu protector Que Él es quien te guarda Y aunque hayan gigantes En el terreno Que Él te entregó por promesa Tendrán que irse Porque ese campamento es tuyo Si tu matrimonio Dios te lo entregó El enemigo No te lo puede quitar Coméntalo Si mi matrimonio Dios me lo entregó El enemigo No me puede quitar nada Coméntalo El enemigo No me puede quitar Lo que Él no me ha dado El enemigo No me puede quitar Lo que Él no me ha dado Porque fue Dios Que me dio mi matrimonio El enemigo No me puede quitar mi negocio Porque lo que Dios Me dio el enemigo No me lo puede quitar La Biblia dice Aleluya Que Acab se levantó Él quería la viña de Nabó Pero Nabó le dijo Esa viña es mía Esa viña me la dio Mi amado padre Y yo no puedo dar Lo que a mí se me ha dado Del cielo Y dice la Biblia Que Acab le dijo Yo te daré una mejor A veces el enemigo Viene con malicia Tu emana del cielo Para querer engañarte Para querer quitarte Lo que Dios te dio Para querer quitarte Tu familia Hay hombres que le han hecho Oferta Hay hombres que le han hecho Oferta de atadura Para querer desenfocarlo De su familia Para querer desenfocarte De tu negocio Para querer desenfocarte De tu vida espiritual Para que tú te descarries Para que tú te enfríes Para que tú caigas En pecado Pero desata ahora Una ligadura En el nombre de Jesús Espíritu Santo Y rompe la cadena De ese corazón Ahora El Señor liberta A tu pareja El Señor liberta A tu familia Esa viña es tuya Y lo tuyo Tú no se lo puedes dar A nadie Coméntalo Esa viña me la dio Dios Mi familia me la dio Dios Ninguna malicia Me la va a quitar Ninguna hechicería Me la va a arrancar Porque Dios fue Que me dio esa viña Y yo creo que Dios Está conmigo Sama Y yo creo que el Espíritu Santo Es quien me ayuda No importa cuánto Se hayan levantado En tu contra Lo que Dios te dio Nadie te lo quita El Espíritu Santo De Dios ahora Aleluya Que me dé esta palabra Para alguien Mujer yo estoy contigo Hombre yo estoy contigo Puertas que se habían cerrado Hace mucho tiempo Aleluya Por causa de enviaciones De hechicería De procesos fuertes Que no vinieron de Dios El Señor de tu vida Quita toda atadura El Señor te liberta Y te limpia La Biblia dice Que tú eres una nueva criatura Que tú eres un ungido de Dios Que tú eres una ungida de Dios Levántate en fe A orar por tu pastor A orar por tu familia A orar por tu casa No le hagas la guerra A los tuyos Levántate mejor A orar por ellos Lo que lo está usando a ellos Para hacerte la guerra Lo que lo está usando a ellos Para querer derribarte Tú tienes que pelear No con ellos Es con lo que está detrás de ellos Porque tu lucha No es contra hombres Tu lucha es contra espíritus De las tinieblas Que han querido detenerte Que han querido detener Tu bendición Que han querido detener Tu milagro Abre tus ojos Yo sé que el Señor Está contigo Yo sé que Dios te ama Yo sé que Dios Está de tu lado Se han levantado Contra ti Pero no te podrán Tocar ni un dedo Vámonos Coméntalo No me podrán Tocar ni un dedo Aunque muchos sean Lo que se hayan levantado El salmista dijo Cayeron mil Delante de mí Y diez mil a mi diestra Mas a mí no han llegado Porque Dios le prometió Guardar la vida de David Guardar el reinado de David Dios le dijo No podrán vencerte Porque de ti Saldrá un vástago Y voy a levantar mi iglesia Y voy a traer a un salvador Y le pondrán por nombre Manuel Ese es Jesús de Nazareno La cual tú y yo le servimos Aleluya Por obra y fe del Espíritu Santo En esta hora te vengo a decir Que en quien tú has creído No te dejarás sola mujer Que en quien tú has creído No te dejarás solo hombre Prepárate Porque hay algo Que viene sobre ti Prepárate Que tú tienes que tener Esa confianza De que Dios va a vencer De que Dios está contigo De que nada está perdido Lo que Dios te quitó Fue para darte algo mejor Si tu mano es tan vacía hoy Ayer estaban llenas Es porque Dios la va a llenar De cosas útiles El enemigo no puede quitarte nada Mírame, mírame Sácate de la cabeza Tu lucha no es contra sangre Y carne Tu lucha es contra poderes negativos Contra huestes celestiales Pero el Espíritu Santo de Dios Trae esta palabra a mi vida Donde dice el apóstol Pablo Pero las almas que yo te he dado No son carnales No son físicas Son espirituales Y poderosas en Dios Utiliza el ayuno Que yo te he dado Utiliza Aleluya La fe que yo te he dado Utiliza ahora Vámonos Levántate mujer Levántate Tú eres más que vencedora Levántate Tu familia No se la deje al enemigo Tu matrimonio No se lo deje al diablo Levántate Orar Levántate No abra tu boca Abre tu boca en el altar No abra tu boca Delante de los hombres Deja que Dios te defienda Deja que sea Dios Que te defienda Vámonos Coméntalo A mí el que me defiende Dios La unción de Dios Está sobre mí Ellos no me podrán tocar Todavía Dios Se levanta a pelear por mí Todavía Dios Me sigue amando Todavía Dios Está conmigo Hay gente aquí Que Dios es celoso Con ellos Hay gente aquí Que Dios se levanta A pelear por ellos Gente aquí Que nada más adoran Gente aquí Que nada más Se postran a adorar Gente aquí Que nada más Se postran a orar Y el Señor Sigue peleando por ellos Escúchame bien Te verán predicando Las palabras Te verán haciendo La obra del Señor El enemigo Ha querido detenerte El enemigo Ha querido derribar Tu familia Pero no podrán tocarte Porque la unción De Dios Te guarde Tú emanás del cielo El Señor te dice Todavía yo estoy contigo Yo no te he dejado solo Yo soy el que te guarda Cada día Y el que te da Cada victoria Cada día Dios te da victoria Que tú no estás viendo Quizás tú estás luchando Por conseguir algo Y quizás Dios No te lo ha permitido Conseguir Porque no es su tiempo Y hay gente Que ha luchado Para que tú no logres Ciertas metas Pero en el nombre De Jesús Lo vas a lograr Porque si Dios Te llamó Dios te va a proteger Dios te va a cuidar Dios va a ensanchar Tu vida Tu casa Y tu matrimonio Se equivocó El diablo Si pensó Que te iba a detener Se equivocó El enemigo Si pensó Que tú estabas solo Se equivocó Satanás El Señor Lo reprende En el nombre De Jesús Si pensó Que tú no lo ibas A lograr Si pensó Que Dios Te había dejado solo Se equivocó El enemigo Coméntelo Se equivocaron Conmigo Se equivocaron Ellos me vieron solo Y pensaron Que yo estaba solo A Elías Lo vieron solo Pero Jehová Estaba con él A Eliseo Lo vieron solo Pero Jehová Estaba con él Muchas veces Dios te quiere aparte Muchas veces Dios te quiere apartado Muchas veces Lo que Dios quiere Es que tú te quedes Tranquilo en tu lugar Esperando en él A veces Dios No quiere verte En el alboroto A veces Dios No quiere verte En el montón A veces lo que Dios Quiere verte es Apaltado Orando Clamando Y ayunando Porque muchas veces El montón Daña Y es por eso Que Dios Te ha dado una palabra Mira yo siento Que Dios Te está hablando Ahora Yo siento Que Dios Está hablando A tu vida Y yo creo Que esta oración Este mensaje No te salió Por error La Biblia Dice claramente Que tú tienes Un defensor En el cielo Que abogado Tú tienes Para con Dios Que Jesucristo Es el que te defiende Y el que te guarda Que aunque muchos Son tus enemigos No podrán tocarte Que aunque muchos Son los que se hayan Levantado contra ti No te podrán llegar Que aunque muchos Son los que han deseado Tu caída No podrán verte En el suelo Oh gloria a Dios Coméntalo Muchos son Señor Mis enemigos Pero no podrán Verme en el suelo Muchos son Los que desean Mi caída Pero yo estoy Contigo Coméntalo Vámonos Coméntalo ¿Dónde está la gente Que lo están compartiendo Ahora en el nombre De Jesús de Nazareno Vámonos Vámonos ¿Dónde está la gente Que lo están compartiendo Por favor ¿Dónde está la gente Que lo están compartiendo Por favor En el nombre de Jesús Muchos son Los que están en mi contra Muchos son Los que se han levantado En mi contra Pero Dios está conmigo Muchos son Los que me han tirado Con todo Pero Dios está conmigo Todavía el Espíritu Santo Me defiende Todavía el Espíritu Santo Me Dios mío ¿Qué es esto? Siento tu presencia Todavía el Espíritu Santo Me guarda Todavía el Espíritu Santo Está conmigo Hay muchos Que se han levantado Contra mí Pero tendrán que ver A Dios Aleluya Defenderme Hay muchos Que se han levantado Contra mí Pero tendrán que ver La mano de Dios Dándome brillo Muchos me quieren opaco Muchos me quieren En el suelo Pero van a ver A Dios Dándome brillo Van a ver a Dios Bendiciéndome Van a ver a Dios Levantándome Van a ver La mano poderosa De Dios Dándome brillo Vámonos Vámonos En el nombre de Jesús Ninguna brujería Ninguna hechicería Podrá llegarte Gente que se han levantado Dice Pasete brujería Pasete hechicería Han amarrado palos Han cogido muñeco Le han entrado al filé Ellos han hecho de todo Esa gente Ellos no brujaban Y ahora están brujando Porque se han levantado En tu contra Para querer detenerte Gente que le tenían Males pinas Que tenían Malos pensamientos Contra ti Se levantaron Dice Para detener Tu crecimiento Dice Para detener La bendición Que Dios te envió Pero quien puede Maldecir a alguien Que Dios ha bendecido Dime tú Si Balaab No lo pudo hacer Con el pueblo De Israel Si los profetas De Asera No lo pudieron hacer Contra el pueblo De Israel Si los enemigos De Gedeón Tampoco lo pudieron hacer Mas sin embargo Dios llamó a Gedeón De un campamento De un lugar Donde se bregaba Con Dioses paganos Y Gedeón Fue uno de los Hombres de Dios Que más pudo Tuvo victoria Después de David Porque fue un hombre Que con poco personal El Señor le dio Una victoria Multitudinaria Aquel gente Que Dios le va a dar Victoria multitudinaria Aquel mujeres Que van a tener Victoria Que van a marcar Su generación Aquel hombre Que van a marcar Su generación Porque el Señor Lo va a honrar Porque el Señor Le va a dar una victoria Tan grande Que muchos Que no creyeron En Él Que muchos Que no creyeron En ti Que muchos Que no creyeron En tu legado Tendrán que ver Como Dios Te va a bendecir Tendrán que ver Como Dios Te va a honrar Se equivocó El enemigo ¿Sabe por qué? Porque todavía Dios está contigo Coméntalo Se equivocaron Se equivocaron Porque Dios Está conmigo Es la mano de Dios Que está a mi favor Es la mano de Dios Varón de Dios Que está a mi favor No me podrán detener Tú es maná del cielo Lo que Dios te envió Para bendecirte Ningún hombre Te lo podrá quitar Porque lo que Dios Te envía Aunque la tierra Se oponga Tiene que dártelo Se cumplirá Sobre tu vida Sobre tu lecho Sobre tu casa Sobre tu matrimonio Lo que el Señor Dijo Quiero que el Señor Bendiga tu vida Te levante Te fortalezca En el poder En el poder De la gloria Del Señor Padre bendice Tu sielvo Guarda tu sielva Cuídalo Protégelo Ayúdalo Fortalécelo Cada día Mira tú debes De compartir Esta palabra Esta palabra Que yo me esfuerzo Cada día Para dártela Para que tú Seas bendecido Esto es maná del cielo Yo lo único Que yo quiero Que tú lo compartas Y que comentes Nada me va a caer No me caerá nada Porque yo tengo La cobertura divina Tú tienes La cobertura divina No tengas temor Yo quiero que tú Compartas este mensaje En tu Facebook Dale a compartir No te avergüences Del evangelio No te avergüences De la palabra de Dios Quizás tú no puedes Salir a regar Un tratado Pero cuando tú Compartes la palabra De Dios Alguien es bendecido Alguien recibe La bendición de Dios Cuando tú lo compartes En tu Facebook Alguien recibe Cuando tú compartes En el grupo Hay alguien que lo va a ver Aunque no le dé like Lo va a ver Y va a recibir La bendición de Dios Porque esta palabra Que Dios te ha enviado Es para levantarte A ti Bendecirte Así como Dios Te ha hablado Así como Dios Te ha transmitido Seguridad Salvación Liberación Unción Poder Salvación Restauración También lo puede hacer Con un familiar Tuyo Si tú lo compartes Soy tu hermano Están en Medina Cada día Te doy una palabra De Dios Esto es maná Del cielo Comparte ahora Compártelo En el nombre De Jesús Yo quiero seguir Dándote la palabra Quiero seguir Orando por ti Pero tú Debes de aprender A predicar la palabra Predicar la palabra No es más de hablar De lo que Dios Ha hecho Contigo Hacer memoria En lo que Dios Ha hecho En tu vida Compartir La palabra Del Señor Compartir El evangelio Del Señor Para que Jesús Salve Las almas Para que Jesucristo De Nazareno Bendiga A alguien Aparte De ti Si usted Lo puede Compartir Vamos Compártalo Por lo menos Compártalo En cinco O en cuatro Grupo El Espíritu Santo De Dios Está contigo Si el Espíritu Santo De Dios No estuviera Contigo Tú no tuvieras Cobertura Divina Y Dios Te ha Cuidado Te ha Guardado De muchas Cosas Muchas No de una Ni de dos Muchas Tú sabes Lo que es Eso Mucha gente Ha pagado Para tumbarte Mucha gente Ha pagado Para derribarte Mucha gente Ha ido Donde Brujos Engañadores Y Changó Para ver Tu ruina Pero ellos No van a poder Ver tu ruina Porque Dios Todavía Está contigo Porque Dios Todavía Te guarda Quiero que Dios Bendiga a mi gente De Panamá Que están Compartiendo Quiero que Dios Bendiga a mi gente De Ecuador Que están Compartiendo Quiero que Dios Bendiga a mi gente Aleluya Gloria al Señor De Honduras Que están Compartiendo Quiero que Dios Bendiga a mi gente Aleluya De Argentina Que están Compartiendo Quiero que Dios Bendiga a mi gente De Australia Que están Compartiendo Quiero que Dios Bendiga a mi gente De todo lugar Que están Compartiendo Ahora Y ellos Están Compartiendo La palabra Del Señor Aleluya Habrá una Habrá una liberación Grande en tu vida Habrá una salvación Grande sobre tu vida En el nombre De Jesús De Nazareno Se rompen Las ataduras Se caen Los altares Se cae La maldición En el nombre De Jesús Dios te liberta Dios liberta Tu casa Y Dios Hace prosperar Tu camino Aleluya En el nombre De Jesús Dios hace prosperar Tu camino No, no Yo lo creo Dios hace prosperar Tu camino Porque nada Podrá detener La unción Que sobre ti Está Aleluya Nada podrá detener Nada podrá detener El plan de Dios En tu vida Dios cuando promete Cumple Y si Dios Te dio una palabra Es lo mejor Que te pudo pasar Alguien comente Esta palabra Dios me prometió Y se va a cumplir Alguien comente Lo creyendo Dios me prometió Y se va a cumplir Lo que Dios Te promete Se cumple A la corta O a la larga Se cumple En cualquier momento Porque el tiempo De Dios Es perfecto Escucha bien No habrá nada Que pueda detener Lo que Dios Dijo que iba a hacer Contigo Es que no habrá Brujería Que lo detenga No habrá Hechicería Que lo detenga No habrá Changó Que lo detenga No habrá Ningún espíritu Maligno Que pueda detener El plan de Dios En tu vida Es que tú vas a ser Una mujer exitosa Tú vas a ser Un hombre exitoso Tú vas a salir Adelante Porque Dios Te marcó Para este tiempo Dios te marcó Para este siglo Dios te marcó Para este momento Dios te marcó Para lo que tú Estás viviendo Escucha bien Lo que tú Estás pasando Es el momento El poder Lo ejerce la gente Cuando cree En lo que el brujo Lo pone a creer Tú han creído Que eso lo va a detener Pero tú debes de creer Que el Dios Que te llamó No va a permitir Que nada Que nada detenga Su plan En tu vida Tú debes de creer Eso no es un obstáculo Para tu crecimiento Eso no es lo que va a detener De que tu pareja Vuelva a casa Escúchame bien Eso es lo que no va a detener De que tu familia Vuelva a ser la familia Que era En lo que lo tiene detenido En la creencia Que tú tienes Pero en esta hora Yo himto a una mujer Y a un hombre Que le crea a Dios De que todo Se está rompiendo Por el poder De su palabra En el nombre de Jesús Yo creo que hay un Dios Que está rompiendo Una cadena A tu favor Yo creo que hay un Dios Que está rompiendo Un decreto A tu favor Yo creo que hay alguien Que se levantó A cerrarle la boca Al enemigo De que tú te vas a reconciliar De que tú te vas a levantar De que tú volverás a creer De que tu familia Volverá a abrir Hay alguien que tiene que creerlo Y comemorar esta palabra Comparte esto Mi familia volverá a brichar Mi matrimonio volverá a brichar En el nombre de Jesús Alguien tiene que creer Esta palabra Hay un poder Hay una unción Que está tratando contigo Eso que tú sientes Que no es normal Es tu vida Eso es la presencia de Dios Te está diciendo Yo estoy contigo Soy yo que te estoy contigo Soy yo que te estoy librando Soy yo que te estoy guardando Soy yo que estoy preservando Tu vida Soy yo que estoy preservando Tu matrimonio Gloria, 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 gloria Si el enemigo no ha acabado contigo Si el enemigo y la hechicería No han podido acabar Es porque el brazo fuerte de Dios No se ha cortado Todavía Dios está contigo mujer Alabado sea Dios Tú has creído que eso te va a detener Tú has creído que esa vela Que se encendió en tu contra Te va a detener Tú has creído que ese pañuelo Que un día que se amarró No importa el color que sea Es que no tiene poder El único que tiene poder Alabado sea Dios Ese es el único que puede deshacer Todas creencias que tú tienes Es el único que puede romper Con lo que te está haciendo la guerra Tú debes de creerlo El problema es que tú no quieres creer en Dios El problema es que tú no quieres creer En el que te libertó Hace tiempo que Dios ya hizo el milagro Pero hace tiempo Hace falta que alguien crea en lo que Él hizo En el nombre de Jesús de Nazaret Hace falta que tú creas en Dios Alguien comenta esta palabra Voy a creer en Dios Voy a creer en su promesa Voy a creer en su poder Voy a creer en lo que Él ha dicho de mí Porque yo creo que se va a cumplir Nosotros creímos lo que Dios dijo Y por eso estamos aquí Dándote esta palabra Porque creímos que fuimos llamados Para esta generación Y Dios lo está haciendo En el nombre de Jesús Dios está recibiendo esta palabra Mira como a través De, 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 de De esta plataforma De esta plataforma radial Tú estás recibiendo una bendición Tú estás recibiendo una palabra de aliento Tú estás recibiendo, aleluya Una palabra que liberta tu vida Que liberta tu matrimonio Que liberta a tus hijos Que liberta tu casa Tú lo estás recibiendo Gracias Señor Aleluya Comparte esta palabra Porque hay un tiempo profético Que se activa hoy para tu vida Eso que te tenía detenido Hoy lo detenemos En el nombre de Jesús Hoy detenemos toda hechicería Hoy detenemos todo chancón Hoy detenemos todo plan del diablo Porque Dios te llamó Para propósitos grandes Y esos propósitos Se van a cumplir Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra Yo creo en lo que Dios Está haciendo en tu casa Aleluya Él está haciendo cosas maravillosas Yo creo en lo que Dios Está haciendo en tu vida Gloria a Dios Yo creo en lo que Dios Está haciendo en tu casa Coméntalo Hecho está el milagro Hecho está Hecho está el milagro En el nombre de Jesús Aleluya Que Dios te bendiga En gran manera Que Dios te guarde Por el poder de la palabra Yo sé que hay algo Que sobre tu vida En el nombre de Jesús De Nazareno Va a pasar Sí Va a pasar Va a pasar Eso es profético Va a pasar Eso no falla En el nombre de Jesús Coméntalo El milagro Hecho está varón Yo creo que todo el que esté aquí Usted parte de este ministerio Aleluya Comparta la gloria Comparta el mensaje Compártalo Compártalo Dele a compartir Para que más personas Puedan recibir la unción Puedan recibir la palabra fresca Puedan recibir El mensaje Del Espíritu Santo En su vida Gloria a Dios Yo creo que nada Ni nadie Podrá detener Lo que Dios A ti te prometió Lo que Dios te hizo promesa Lo que Dios te prometió Nadie 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 lo podrá detener Que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde En esta misma hora En este mismo momento Le pido al Padre Que toda bendición del cielo Caiga sobre tu vida Y que te colme De grandes bendiciones En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Amén 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 Dios te bendiga